Tranquilos, tranquilos, puedo explicar por qué estoy con la polera del Madrid Traidor No me digas eso, ¿ok? Mercenario Por favor No que tú eras del Barcelona Les voy a explicar, por favor Quítate, polera traidor Barcelonistas, les pido perdón, les voy a explicar Cha, oído Díganme ustedes, ¿qué pasaría si ven esto? ¿Qué pasaría si ven que estos dos clubes quieren ficharlos? Hay que ser tontos para no elegir al Real Madrid Y como yo no soy tonto, yo voy a fichar el día de hoy por el Madrid ¡Madrid! 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 ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Y nada más! La decepción La traición, amigos Tranquilos, mis cracks, porque irme al Madrid es un trampolín para luego llegar Al Barcelona ¡Ay, ajá! Y hablando del Barcelona, yo me entero todo cómo le va en la Liga, cómo le va en la Europa League Todo gracias a OneFootball Te puedes enterar de todos los goles, todos los partidos, todos los rumores de fichajes en una sola aplicación Y como a mí me interesan noticias del Barcelona, pues chéquense nada más Gracias a OneFootball, ya sé el Barça con quién jugará los octavos de final de la UEFA Europa League Lo hará con nada más y nada menos que el Galatasaray También puedo ver que hay más partidos epicados Por ejemplo, el Porto contra el Lyon El Atalanta contra el Leverkusen El Sevilla contra el West Ham O sea, todo esto lo sabes gracias a OneFootball Te puedes enterar de todas las noticias del mundo del fútbol Por ejemplo, aquí puedo ver una noticia que dice que han cambiado la sede para la final de la Champions League O sea que, si quieres saber dónde se va a jugar, descárgate la aplicación Totalmente gratis tanto para App Store como para Play Store Recuerda que yo te dejo aquí abajo en la descripción un link para que puedas darle un clic Y descargarte la aplicación totalmente gratis Nunca fue tan fácil informarse del mundo del fútbol gracias a solo una aplicación Todavía gratis, o sea que ya sabes, descárgate OneFootball Ahora sí, continuemos con ScoreGiro Representando al Real Madrid Bueno, vamos a fichar por el Real Madrid ¡Sí! Como pueden ver, otra llamada del extranjero O sea que puedo fichar por el Real Madrid o por el Club Brujas Ustedes ya saben que voy a fichar por el Club Merengue ¡Ya lo sé, mabrón! ¡Ya lo sé! Así que, Real Madrid, ahí está No me lo creo, señor Edson FDB número 19 Todavía capitán Todavía capitán, señores Chequense nada más qué épico fichaje que hizo el Real Madrid ¡Ja, ja, 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 ja Miren nada más, por favor, qué hermoso es esto Puedo elegir un nuevo corte de cabello A ver, a ver, tengo gratis dos cupones y... Me dan ese No, no, me gusta Para nada, para nada Otro nuevo A ver si me gusta Ya, ya, me gusta más Pero como se habrán dado cuenta Tengo el cabello un poco plomito Ahí está, ahí está, ahí está Se ve un poquito Así que vamos a cambiarlo a color plomo por este lugar Y... Ahí está, ahí está Ahí, no, ahí Ahí me gusta más Así que vamos a jugar nuestro primer partido, amigos míos Vamos a partir como titulares Increíble En el Real Madrid Papi Edson parte como titular Y ahí va a sacar el centro Vamos a ver Dani Carvajal Atención Edson FDB Primer gol de Edson FDB con el Madrid Con cabeza Checate esto Con cabeza Madre mía Edson FDB listo para la gloria A ver, a ver, mira este pase Checate este pase Malísimo A ver, vamos a dar una asistencia Ahí Ahí está ¿Llegas? Uf, qué golazo va a ser este Qué golazo, por favor Hemos ganado 2 a 0 a la Real Sociedad Con gol de Papi Edson Y también una asistencia O sea que de verdad soy el mejor Ya, ya, pos y pos Miren las noticias Edson FDB manía Está recibiendo el acoso de los aficionados Uf, no me lo creo, no me lo creo Lo apabullan pidiéndole fotos y autógrafos O sea que soy un famoso O sea, Edson FDB Tú, sí, 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 tú Eres un crack Eres un famoso Al menos en Score Hero soy famoso Porque en la vida real no me conocen ni mi abuela Partido contra el Cádiz, amigos míos Ahí lo tiene el Calvito El Calvito pasa para el otro crack Y mira, qué volea Qué volea Por favor Qué golazo del número 10, señores Vamos a decir que él es Madrid, ¿ok? Y ahí el Cádiz Que pone el empate No me lo creo que el Cádiz ponga el empate Y el Cádiz remonta Cuidado que el Cádiz 3 a 1 nos va ganando el Cádiz Esto es en serio, señores 3 a 1 va ganando el Cádiz Y vamos a ir por el descuento No sé si logremos empatar este partido Pero uf, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Vamos a ir por el descuento, amigos Ahí está, lo tiene el número 10 Atención, vamos a pasar para Papi Edson Ahí está el más crack de todos los cracks Papi Edson Adelantado es el otro crack Vamos a pasar a... Qué mal, qué mal, Papi Edson, por favor Pasa bien, pasa bien Perfecto Este otro crack pasa para este El número 9 Atención, ese parece más Erling Brad Haaland Pero bueno, lo tiene el número 11 Que es Gareth Vey Ah, no, el 11 ya es Ascension del Madrid, ¿no? Centrito Checate este centrito Cabecita ¡No, madre mía! Me lo ha atrapado, me lo ha atrapado el portero Ahí Ahí está, ahí está 3 a 2 Podemos empatar Podemos... Sí, creo que lo vamos a empatar Minuto 87 Ahí lo tiene el número 10 A ver, el pase sería para Papi Edson ¿Dará, dará Papi Edson? Creo que sí Creo... ¡Uf! Casi, 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 señores Vamos a volver a dar el pase Lo pasamos ahí Perfecto Lo tiene ahí el número calvito Que pase Y ahora sí Es un FDB Es un FDB Por favor, por favor A ver, me estás haciendo gastar mucho billetito Ahí está, ahí está, ahí está Tuya, tuya Es un FDB ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Edson FDB, señores! Para poner el empate a los últimos minutos Vámonos al próximo partido Que dice regreso a Europa Sobre los mejores equipos llegan a esta competición O sea, vamos a jugar la Champions League Ahí están los del Real Madrid Calentando, señores A punto de jugar este partido Primer partido de la fase de grupos de la Champions League Y... Y el Unión Berlín ya nos va ganando 1 a 0 No me lo puedo creer 1 a 0 Llevamos perdiendo, cracks Vamos a ver Mira este centro Y mira este golazo Con cabeza No me lo creo Qué golazo de papi Es un FDB siempre salvando al Real Madrid Ya parece un Cristiano Ronaldo Era el que hacía los goles Mira, mira ese pase Vale, vale, vale Estaba bueno el pase Estaba bueno el pase Muy fuerte, muy fuerte Eso sí estaba feo Al otro lado Tómatela, señores Golazo de este crack del Real Madrid Y... El Unión Berlín nos empata 2 a 2 El Unión Berlín nos remonta Increíble, pero cierto, señores Nos han remontado Vamos a dar el pasito por ahí No, malísimo, malísimo Lo seguimos teniendo, cracks Ahí lo tiene el número 11 Atención ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pasa, pasa para este un FDB Perfecto Este un FDB Que pase, que pase Ahora este Que mande al centro O a portería Vale, vale Va a pasar a ese lado Lo tiene ahí El número 5 Mira ese pase Y chequea este golazo Mira, mira, mira No, me lo ha tapado Me lo ha tapado Me lo ha tapado Ahí Sí, señores Hemos empatado No está tan mal Pero algo es algo Chequen el siguiente partido Que dice Nuevo club Nueva copa Lograrán superar al Rayo Vallecano En copa Vamos a jugar ahora Copa del Rey Ahí van ingresando los equipos Al terreno de juego Para jugar esta copa del Rey Esta temporada tenemos liga Tenemos champion Tenemos copa O sea, que es una temporada Bastante cargada Una temporada bastante pesada Que espero ganar al menos Mínimo dos títulos Y eso Somos el Madrid Tenemos que ganar siempre todo Y mira, mira, mira Qué falta me hicieron Y no cobró nada el árbitro Ahí lo tiene bonito Bueno, bonito fue el pase No, no se llama bonito él Qué mal pase Qué mal pase a este NFDB Vamos a pasar más atrasitos Perfecto Este NFDB toca para atrás Para el 6 Que es Nacho Nacho a portería A portería Nacho Vale, vale Lo ha tapado el portero Hay que dar más Con más comba Tremendo golazo A ver, a ver otra vez Ahí está Tómatela Qué golcito de Nacho Señores Madre mía Más parecía Lukita Modric No, pero bueno Vamos a pasar ahí Para Casemiro Atención Bueno, que sea alaba Porque era el número 4 Ahí lo tiene Nachito Nachito pasa para Papi Edson Edson FDB El mejor de todos los tiempos A ver, vamos a ver Con este pase Qué tal A portería No Épico golazo Del número 10 Golazo Conquistadores de la Copa Creo que el Madrid De Brava va a ir En busca de De todos los títulos Puede ser sí Puede ser no Puede ser sí Bueno mis amigos Tenemos un próximo partido Contra el Sevilla Esto es por la Copa de España Señores Solo un equipo se clasificará ¿Lograrán superar al Sevilla En Copa? Complicado Ahí van ingresando señores El Sevilla Y el Real Madrid Que se van a medir En esta Copa No sé qué ronda será Pero uff Qué tiro libre Golazo de Papi Edson Épico Épico señores Tremendo golazo de Papi Edson Y el Sevilla Lo empata también Con un gol de tiro libre Y cuidadito Que podemos ganar este partido Como también lo podemos perder Ahí lo tiene el número 7 Mira ese centro Papi Edson Papi Papi Edson Madre mía Soy el mejor De verdad que soy el mejor Todavía capitán Todavía goleador ¿Qué más quieres Real Madrid? Has llevado al mejor jugador De la historia A tu equipo A Edson FDB Ahí lo tiene el número 2 Mira este pase Checate ese pase Por favor ¿Qué pasa? ¿Y Edson FDB? ¿Hack Trick? Díganme que es Hack Trick Díganme que sí Hack Trick de Papi Edson Hack Trick señores Y todavía se viene más Ahí lo tiene Papi Edson A ver Pasecito ahí Uff lo quitan Lo quitan Vamos a pasar más atrás A este crack Ahí Perfecto El número 10 Atención El número 10 Que va a ser pase ahí Para el número 6 Lo tiene ahí el Calvito El número 9 Mira este pase Checate ese pase Habilitado Por favor Habilitado Habilitado Y Y Lo ha tapado ¿Cómo lo ha tapado eso? Vale, vale Travesaños señores Vamos Que esto sea gol Que esto sea gol Y ahora sí Y ahora sí Ahora sí mis amigos El Madrid avanza Vámonos ahora al siguiente partido Y es no me lo creo Reencuentro Edson FDB se enfrentará Hoy a Modesto Mi compañero está en el Barcelona Y mira qué clásico Edson FDB del Madrid Versus el Barcelona Amigos míos De verdad El momento ha llegado La hora de la verdad Se va a saber ahora mismo Si es que Edson FDB Es mejor con el Real Madrid O Modesto Mi compañero Pues es mejor con el Barça Ahí lo tiene el número 19 Papi Edson Saca el centro Papi Edson Buena, 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 buena Otro centro Y Checate el golcito No Me lo ha tapado Me lo ha tapado Me lo ha tapado Ahí está Mejor amigos Vamos ganando 1 a 0 Minuto 23 Y cuidado que con esto Va a ser 2 a 0 Lo tiene ahí otra vez Edson FDB Edson FDB Qué mal pase Qué mal pase FDB Vamos a pasar Al otro lado Ahí, ahí, ahí Perfecto el pase Ahora lo tiene el número 5 Y atención Lo tiene ahí al 5 Va a pasar para Casemiro Mira este golazo Lo ha dado en la cara Pero bueno, bueno, bueno Alaba llega Vamos Madre mía Épico, épico Gol de Alaba señores Y checate este pase Checate este pase Va a ser el 3 a 0 Minuto 88 Estamos destrozando al Barcelona Estamos destrozando No me lo creo Marcando por diversión Modesto es incapaz de frenar A un Edson FDB Excultante O sea Edson FDB Ha destrozado al Barça A ver Yo creo que ya es momento De darme el dorsal Número Qué sé yo Un dorsal número 7 El del comandante Es mucha responsabilidad Todavía El 10 No lo veo mal El De momento el 11 Ok El 11 vamos a usarlo Ahí está Mejor se ve el 11 Y vámonos al siguiente partido Que es contra No me lo creo Partido de vuelta Las espadas Están en todo lo alto O sea Tenemos partidazo Contra el Atlético de Madrid Y miren nada más Es copa No es liga O sea el que pierde aquí Se elimina Ahí están los del Real Madrid Señores Muy contentos por jugar Pues ya esta ronda De la Copa del Rey Pues queremos clasificar Y ahí pues ya El Atlético de Madrid Nos va ganando un gol a cero Lo tiene ahí el número 9 Atención Pasan para Edson FDB Tiene que llegar Edson FDB No va a llegar A ver Ahí lo tiene otra vez Edson FDB Ha llegado Ha llegado Mira este pase Mira ese pase Mira ese pase Uf Casi 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 No salió tan bien Como esperaba Pero vamos a volver A intentarlo Ok Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Puste No me lo creo No me lo creo ¿Por qué? Quiero empatar Al Atlético de Madrid No me lo creo Otro poste Por favor ¿Qué está pasando Con los postes amigos? Ahí Ahí está Ahí está Hemos empatado Pero qué Qué ahora Qué pasa Es ida y vuelta Bueno mis amigos Ahora nos encontramos En un duelo De semifinal Contra el Osasona Señores Copa de España Semifinal Así que A darle Primer córner A ver Vamos a pasar a Edson FDB Creo que fue mal ya Mala idea pasar a FDB Señores Vamos a sacar mejor Un centro ahí Vamos Lleguen Lleguen por favor Buena 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 Esto va al arco Esto va al arco No 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 Vamos a pasar ahí Al otro crack Y ahora si esto va al arco Checate Qué golazo Por favor Qué golazo Y no lo celebra el crack Seguro fue Ex Osasuna Imagino Pero bueno Lo tiene Dani Carvajal Atención Carvajal pasa para el número 9 Este más parece Erling Haaland Mira este pase Checate ese pase Llega o no llega Creo que no Por poquito Lo tiene el número 12 Mira el pase para Papietson Mira ese pase para Papietson Al arco Esto es imposible Mejor saquemos un centrito A ver un pase ahí al otro lado Mejor Mejor señores Vamos Y qué golazo Con Taquito Qué golazo Semifinal Vamos ganando 2 a 0 Amigos míos Y El Osasuna Nos descuenta El Osasuna Nos empata Increíble Pero sí El Osasuna Nos ha empatado Minuto 84 Y se va a definir todo Con esta jugada Todo se define con esta jugada Del Real Madrid El número 7 Atención Pasa para Edson FDB ¿Qué va a hacer Edson FDB? Un pase ahí No Qué feo pase Pero Pero va a llegar Mira que ha llegado Mira que ha llegado Suavecito No me digas No me digas Minuto 84 Gol del Real Madrid Señores Y bueno Minuto 88 Creo que se viene Otro gol del Madrid ¿Qué pasó? Bueno Minuto 88 Ahí lo tiene el número 12 Pasamos para este crack Y un golazo Un golazo Que define todo Señores Nos vamos a la final Nos vamos a ir ahora mismo Al siguiente partido Y inmediatamente Tenemos final De la Copa del Rey Señores Contra la Real Sociedad Así que Lo vamos a jugar Ahí van ingresando Los equipos Al terreno de juego Ahí está la Real Sociedad Ya veíamos igual La Copa Pues la cual Se va a disputar Vamos a luchar Por esta Copa Hasta el final Señores Y ahí están Pues dándose El abrazo El Real Madrid Y el Español Vamos Pasito en corto Mal, mal, mal El pase Muy, pero muy mal Ese pase A ver Más, más suavecito Ahí Ahí está bien Ahí me parece bien Vamos Esto es un FDB Uf Casi, casi, casi FDB Vamos a repetir FDB FDB Buena Pasamos mejor Asistencia Uy Casi, 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 casi O al arco Al arco Puste, amigos No me lo creo Ahí Esta es Esta es, señores Golazo con asistencia Necesita más títulos Creo que no hemos ni pasado La Champions League O no Ah no, creo que recién Vamos a jugar La ronda La próxima temporada Así que Amigos La próxima temporada Seguimos en el Madrid Y eso se viene Epicardo Que buen servicio Ahora mismo Dejen todos ustedes su like Si quieren que Papietson Ya no sea el número 11 Sea el número 10 La próxima temporada Si ustedes dan like A este video Papietson va a ser el número 10 Es bellísimo Y hasta aquí este video Mis amigos Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben que si les gustó Dejen su like Suscríbanse Porque no solo subimos Gameplays del Score Hero También subimos Gameplays del FIFA Mobile Vamos a subir pronto De PES Mobile Subimos Dreamleague Soccer Modo carrera Vamos a volver prontito A los retos de fútbol En la vida real Retos de fútbol En la cancha Así que si quieren todo eso Dejen su like Y suscríbanse Conmigo será Hasta el próximo video Del Score Hero Si Con el Real Madrid A la Madrid Nos vemos cracks Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chao cracks